¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Regular. Felicitaciones Tobía, la primera parte del año es para vos. No se termina tal vez de la forma esperada, ¿qué sucedió aquí en Buenos Aires? La verdad, bien. Sí, bueno, no pudimos terminar de la mejor manera. Teníamos un podio casi, podríamos decir, en la mano. Pero nada, contento por el trabajo de esta etapa regular. Quedarnos con la etapa de una carrera antes, un gran indicio de que el auto funciona bien. Por ahí, bueno, estas cosas sí pueden pasar. Así que nada, trabajar para lo que se viene. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué ese retraso? Una falla. No sé si habrá sido eléctrico, de carburación, de presión de nafta, no lo sé. Pero bueno, la verdad que es una pena, porque veníamos para adelante. ¿Cómo estás para la copa, lo que se viene? Bien, bien. Hay que mejorar algunas cositas. Pero creo que todo viene funcionando bien. Hay que tratar de seguir evolucionando y tratar de seguir sumando puntos para hacer lo importante ahora en la copa. En ese momento. Vale, muchísimas gracias.